Estimados órganos del cuerpo humano, hoy quiero pedirles que en las próximas elecciones para presidente de este cuerpo, voten por intestino, voten por mí. Pero ¿y qué pasa con Cerebro? A Cerebro lo ha corrompido el ansia de dopamina. Solo quiere consumir patatas fritas, pizza, hamburguesa, pollo frito helado, etc. A ti corazón te tiene con hipertensión, ¿a que sí? Cierto, al pobre de hígado lo tiene graso. Eso es verdad. A ustedes riñones los tiene filtrando horas extra como esclavos. Es así, hasta me está creciendo una piedrita, mira. A los pulmones los tiene inflamados y reteniendo líquido. A mí me tiene con un microbioma malo, poco diverso. Eso nos afecta a todos aquí. En fin, les pido su confianza y su voto. Pero Cerebro vive en la cabeza y desde allí se puede ver todo. No quiero que suene mal, pero tú vives en el... culete. Y por eso conozco de primera mano los problemas de abajo. Los problemas del pueblo. Ya, pero tú eres igual que yo. Trabajamos con desperdicios. No sabemos nada de liderazgo. Brother, yo tengo más de 100 millones de neuronas. Estoy todo el rato diciéndole al cerebro lo que tiene que hacer. Bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no están trabajando, ponchale? Oh, oh. Llegó el post. Los órganos quieren tener nuevo jefe. Estamos hartos de tus malas decisiones y tu obsesión por dopamina. Eso es verdad. Sinceramente, Cerebro, estamos un poco averiados. Vale, hagamos algo. Si el amigo intestino aquí es capaz de resolver esta simple operación, le cederé la presidencia y me ocuparé personalmente de sus funciones con los desechos. Acepto. Eso está chupado. Ok, ¿estás listo? Aquí te va. Es fácil porque la operación se suma a la unidad. Uno y uno. Y a uno. No lo sé. ¿Dónde dan las neuronas? Oh, qué pena. Todos ya lo vieron. Todo el mundo a trabajar. Vamos. Y tú, prepárate que hace un ratito nos comimos un cubetazo de pollo frito estilo crispy y complicante. Ay, cuando nazas pa martillo, el cielo te caen los clavos. Y tú, prepárate que hace un ratito nos comimos un poco más de dificultad. No, 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 no. No, no. No, no, no. No.